No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía y ya vamos por un año Yo solo pensaré en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a moverte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falla la memoria y solo queden las fotografías Que se me pide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesan y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya nos estira Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Me encanta verte desnudita Eres la pintura más bonita Tanta belleza que me la explica En la ducha mojadita Si salimos fina y exquisita Y en los parches andernos de quita Los planes cambiaron Era perro y me amarraron El corazón me robaron No estoy necesario Me hace sentir millonario Cuando los años nos pesan y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya nos estira Y cuando lo único que pensé sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Es el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falle la memoria y solo quede en las fotografías Que se me olvide todo menos Que tú eres mía Cuando los años nos pesan y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya nos estira Cuando lo único que pensé sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Yo, 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 yo Yo, yo Yo, yo Gracias.